¿Cómo hacer para bajar el azúcar alta? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que por favor, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeira y el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos que se pueden aprovechar cuando se vive con diabetes. Así es, vamos a aprender a elegir aquellas versiones que son más saludables y sobre todo reconocer por qué son tan importantes para ayudarnos a bajar los niveles de glucosa e inclusive obtener resultados a nivel de las grasas que aparecen en la sangre. Tenemos que reconocer que muchos de los alimentos han sido satanizados y desafortunadamente han generado desinformación en las personas. Y esto se debe a que muchas veces no recurrimos a los profesionales de la salud para que ellos mismos nos orienten. No dejamos orientar por la comadre, el compadre, el vecino, los cuates, la familia e inocentemente dejamos que ellos nos orienten. Y el problema es que la falta de información puede generar confusión y esto desalentarnos para una buena dieta. Pero evidentemente te voy a explicar cosas bien sencillitas y prácticas que pueden hacer la diferencia. Simplemente me gustaría comentarte que el pan no está prohibido cuando se vive con diabetes. El pan es un producto que se conforma de granos de cereal y los granos de cereal son propiamente pulverizados a través de la industria. Estos granos de cereal en el proceso industrial pierden muchas de sus propiedades y se vuelven de mala calidad. Pero déjame decirte que el pan no puede ser eliminado de la dieta porque es una fuente de energía. Y además se ha demostrado que forma parte de la base de la alimentación humana. Tiene dos nutrimentos principales, los carbohidratos y las proteínas. Si elegimos una buena versión del pan, definitivamente le vamos a sacar muchísimo provecho. Yo sé que el pan genera controversia y evidentemente sí tengo que confesarte que el pan blanco nunca será una buena opción para el cuidado de la salud. Debemos de reconocer que si tú eliges combinar un pan saludable con una leguminosa, con un frijol, bueno con los frijoles, con las lentejas, con los garbanzos, con las habas, vas a obtener lo que es como tal una proteína de alto valor biológico. Imagínense qué tan importante es esta proteína que se obtiene cuando combinamos el pan y las leguminosas que se asemejan a las proteínas que encontramos en la carne. Como debe de quedar claro este concepto, te lo voy a decir de una vez. Contiene el pan bastantes nutrimentos vitales para el organismo. Además también contiene almidones que son propiamente azúcares, proteínas, ácidos grasos no saturados y minerales. Específicamente si elegimos pan con granos de cereal enteros, vamos a encontrar potasio y magnesio. E inclusive oligoelementos como son el hierro, el zinc y el flúor. Y no menos importante vamos a encontrar vitaminas, principalmente cuando elegimos el pan de grano entero, donde vamos a encontrar vitamina B1, vitamina B2, vitamina E, ácido fólico e inclusive nacina. Y debes de saber que evidentemente existe otra versión de pan que es el pan con grasa. Aquí encontramos a los pasteles y al pan dulce. Normalmente para su elaboración la industria le pone sal y le pone grasa, inclusive agua y además de la harina. Y el problema es que se vuelve un producto, un cereal grasoso que no es la mejor opción para nosotros. Pero bueno, déjame darte las porciones de pan que podrías comer sin miedo o sin preocupación. Debes de saber que cuando hablamos de una porción de pan, estamos hablando de que esa porción te va a dar 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si tú decides comerte una pieza de pan dulce completa, te estás comiendo 3 porciones. Y cada porción tiene 15 gramos de carbohidratos. Entonces, un pan dulce ¿cuántos gramos de carbohidratos te da? 45. 15 más 15 más 15, 45. Ahora, ¿cuánto es la porción recomendada? Todo depende de lo que tu nutriólogo te haya sugerido. Si tu nutriólogo te dio chance de comerte 3 porciones de cereal, pues te puedes desayunar 3 porciones de cereal. O sea, 3 tercios o una pieza completa de pan. Pero estas recomendaciones normalmente van a ser personalizadas. Y van a depender de la condición de cada paciente. Si tú eres un paciente que además de las 3 piezas de pan o las 3 porciones de pan, te quieres comer las tortillas y te quieres comer los frijoles, pues probablemente estarías comiéndote alrededor de 5 hasta 6 porciones de cereal. Y el problema es que si comes más porciones de las que necesitas, tus niveles de azúcar sí se van a subir. Acuérdate que no es la misma cantidad de carbohidratos ni las mismas porciones de cereal que se le recomiendan a una persona que trabaja, por ejemplo, en la construcción y que se traslada en bicicleta, a una persona que trabaja en una oficina y que evidentemente se traslada en coche. E inclusive llega a casa y se pone a ver Netflix. Evidentemente no va a ser la misma cantidad de energía que va a gastar y por lo tanto no va a ser la misma cantidad de alimento que le vamos a recomendar. Déjame decirte que si decides comerte un bolillo, cada bolillo tiene 3 porciones de cereal y cada porción te ofrece 15 gramos. Entonces un bolillo tiene 45 gramos de carbohidratos. Si tú decides comerte el pan de caja, el pan para elaborar sándwich, estas rebanadas de pan, en teoría cada una te ofrece 15 gramos de carbohidratos. Si tú decides comerte el bollo para elaborar hamburguesas, un bollo de tamaño normal te ofrece 3 porciones de cereal, es decir, 3 porciones de carbohidratos. Y cada porción te ofrece 15 gramos, por lo tanto un bollo de tamaño normal te va a dar 45 gramos de carbohidratos. Si tú decides comerte el bollo que es el tamaño de la hamburguesa infantil de McDonald's, te puedes comer media pieza y cada media pieza te ofrece 15 gramos. Entonces si te comes el pan de hamburguesa de tamaño infantil completo, te estás comiendo 2 porciones de cereal, que serían lo mismo que 2 porciones de carbohidrato y cada porción te ofrece 15. Entonces este te va a ofrecer 30 gramos de carbohidrato. Si en tu dieta el doctor te dijo que te podrías comer 45 gramos de carbohidrato, pues te puedes comer el bollo completo. Pero si tu doctor te dijo que te puedes comer 30 gramos, entonces eliges la versión infantil de McDonald's para que tengas la certeza de que el pan es la cantidad que tú puedes comer. Ahora, si decides comer pan dulce, cada pieza de pan te ofrece 3 porciones de carbohidratos. Entonces, una pieza de pan te va a ofrecer 45 gramos de carbohidratos. Si decides comerte un cuernito, un tercio del cuernito te va a ofrecer 15 gramos. Si te comes la pieza completa, te va a dar 45 gramos. Y si decides comerte la hojaldra, es exactamente lo mismo. Un tercio de hojaldra te va a ofrecer 15 gramos. Comerte la hojaldra completa te va a dar 45 gramos. Ahora, hay secretos para que tú puedas elegir correctamente el pan. El primer secreto para mejorar la calidad de tu pan es que trates de elegirlo la versión integral. Este serenalmente se elabora con granos de cereal entero y por lo tanto se vuelven una excelente versión. Otro dato importante es elegir el pan que tenga un aporte alto en fibra. Para garantizar que es un aporte alto en fibra, revisa la etiqueta de la parte dorsal de la pieza de pan que vas a comer y garantiza que cada pieza por lo menos te dé de 2 gramos en adelante de fibra. Ya muy pobre la cantidad de fibra que te va a ofrecer es 1 gramo, pero idealmente 2 o más sería importante. También me gustaría que tomaras en cuenta que es importante reconocer que, por ejemplo, si eliges pan para hacer sándwiches, pan de caja, te garantices que esa porción o esa pieza de pan te va a dar menos o igual a 15 gramos de carbohidrato. Si eliges una pieza de pan más grande que te va a dar 25 gramos de carbohidrato, pues ahí ya no va a ser tan bueno porque nosotros siempre estamos contemplando que lo que te vas a comer tiene 15 gramos. Entonces, si te comes una de 25, pues ya no va a ser tan buena opción, ¿verdad? También es importante reconocer que existen porciones. No es lo mismo comerse una pieza de pan de ese tamaño, por ejemplo, pan para sándwiches, que comerse una pieza de pan de ese tamaño y comerse 3, o sea, cambia muchísimo la referencia. Entonces, las porciones habrá que respetarlas. Y algo que debes de saber es que tienen ingredientes y que si los ingredientes dicen jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, fructosa o glucosa, ese pan deséchalo, déjalo en aquel porque es un pan de mala calidad, que no te va a beneficiar en absoluto y que naturalmente puede repercutir en tu salud. Entonces, aprende a elegir el pan y créeme que va a cambiar muchísimo todas y cada una de las decisiones que tomes en el transcurso de tu vida. Así es que dale la seriedad que amerita esto y cuida de tu salud porque vale mucho la pena. Si a ti te gustó este video, por favor, ayúdame a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en estas redes sociales, ya que mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar siempre, siempre, siempre las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!